de una doble balacera que genera un triple homicidio frustrado. Se trata todo esto en medio de una riña que se genera durante las tardes del día pasado martes, cuando ocurre esta riña en plena vía pública, en medio de una feria, que se encontraba altamente transitada y, por cierto, a 150 metros de una escuela básica. Esta riña comienza entre unos sujetos y unos coleros de esta feria, que se encuentran, por cierto, en la parte final, para poder tener el espacio que ellos estaban utilizando. Esta riña llegó al punto en que se generaron amenazas de muerte y, posteriormente, pasa unos par de minutos y aparece un vehículo en el cual estos mismos sujetos que habrían amenazado a estos coleros regresan con pistola en mano y generan esta balacera. Esto ocurre particularmente en calle Pedro Sancho con Balmaceda, bien digo, en esa intersección donde estaban todas estas personas. Y, lamentablemente, como ya hemos visto en otros casos, estos sujetos terminan generando esta balacera en dos puntos, tanto en esta calle como una cuadra más hacia el oriente. Y, en medio de esta balacera, es que terminan heriendo a tres personas, los hombres y una mujer. Es la mujer la que estaba transitando por este sector, que no tenía nada que ver con esta historia y que terminó siendo alcanzada por estos disparos. Todas estas personas se encuentran fuera del riesgo vital, pero eso sí, de carácter grave, producto de estas lesiones. El equipo contra el crimen organizado y la Policía de Investigaciones se movilizaron hasta ese punto para poder llevar a cabo las diligencias. Y los invito a escuchar las declaraciones de cada una de las partes. Bueno, en horas de la tarde, acá en la comuna de San Bernardo, en una feria que se pone en el lugar, producto de una pelea previa, concurre un vehículo, que es lo que tenemos en los antecentes hasta el momento, y desde el interior disparan en varias ocasiones en contra de una de las víctimas. También hay una persona que iba pasando por el lugar, que justamente resulta ser la segunda víctima, y producto de eso, digamos, hay una segunda balacera en donde termina lesionada una tercera víctima. Esos son los antecedentes, al menos, que se manejan hasta el momento. Bueno, los antecedentes, al menos, que se manejan hasta el momento, es que hay una pelea con un colero, que se llama la persona que está justamente, no con autorización, pero sí que trabaja al final, digamos, de la feria, y que hubo ahí un tipo de problema por el espacio, digamos, en que se estaba trabajando, y producto de eso se genera, digamos, esta inicial discusión y pelea, lo que generó después que se volviera y cometieran el delito inicial, al menos, de los dos primeros lesionados. A solicitud del Ministerio Público, el equipo multidisciplinario contra el crimen organizado de la PDI, está realizando diligencias, acá en el sitio del suceso, en la comuna de San Bernardo, para establecer las circunstancias en que tres personas resultaron lesionadas el día de hoy, dos hombres y una mujer, todos mayores de edad. Actualmente, la mujer se encuentra fuera de riesgo vital, mientras los dos hombres se encuentran siendo intervenidos por la gravedad de sus lesiones. Hasta ahora, estamos trabajando en este lugar, en este sitio del suceso, con el laboratorio de criminalística, para poder levantar toda la evidencia balística y manchas que puedan encontrarse en el lugar, realizando empadronamiento de testigos, a su vez, para poder determinar cuál es la dinámica de este hecho. Hasta ahora, dentro de la investigación que se ha desarrollado, hemos levantado evidencia balística en relación a cinco disparos, por lo menos. Y, por lo mismo, se está trabajando con el laboratorio para poder hacer los peritajes respectivos en relación a eso. Balacera que trasciende a eso de las tres de la tarde, y que, ya les comentaba, esto ocurre también cerca de un colegio, los alumnos estaban en pleno horario de clases cuando escucharon estos disparos y tuvieron que refugiarse debajo de sus pupitres. Fue unos segundos aterradores que tuvieron que vivir estos estudiantes junto también a la comunidad escolar que se encontraba a esa hora, cuando se registra esta balacera, que se extendió por 150 metros, que se genera en dos puntos cuando estos delincuentes terminaron siguiendo a estas víctimas con la finalidad de claramente asesinarlas. Una situación terrible de cari que trasciende a la comunidad de San Bernardo, donde se origina por una riña, por un espacio en la feria, y termina con este triple homicidio frustrado que ahora está siendo investigado por el equipo contra el crimen organizado y homicidios y también la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones. Claro, aquí lo que llama la atención es el grado de violencia, ¿no? Porque esta disputa por los espacios en la feria ha ocurrido siempre, pero no se zanjaba de esta manera como estamos viendo ahora, con este triple homicidio frustrado. Muchas gracias, Jan, por toda la información. Que tengas un buen día. Una de las floridas. Y ponga atención a estas cámaras de seguridad. Esto trasciende en Vicuña, Maquena, Oriente, la misma comuna que les decía en el sector sur de la región metropolitana y donde estos delincuentes, cuatro sujetos, ingresan rápidamente, en algunos segundos, haciéndose pasar como clientes, pero en cosas de segundos mostraron sus verdaderas intenciones. Con armamento cortopunzante en mano, cuchillos, intimidaron a los trabajadores y particularmente al cajero que se mantenía de este local comercial marca Oxxo. Como hemos visto en otros casos, estos delincuentes buscan quedarse con la recaudación del día y no tan solo les basta con esto, sino también se llevan una gran cantidad de productos que finalmente se comercializan al interior de esta tienda. Es ahí que estos delincuentes, al intentar finalmente llevarse esta recaudación, dejan por algunos segundos, entre comillas, en libertad a este cajero, quien se percate que estos delincuentes la habrían perdido de vista al percatarse de la presencia de otra de trabajadores que se encontraba en la bodega de este minimarket. Por lo cual, lo dejan solo un rato y él aprovecha ese instante para escapar de esta tienda y pedir auxilio. En las afueras estaban sus compañeros, porque ahí se había originado un cambio de turno minutos antes. De hecho, estaban haciendo el proceso del arquivo de esta caja y estos delincuentes aparentemente contaban con esta información porque llegan justo en el momento donde estaban haciendo este proceso. Él se junta con sus colegas, dan aviso a carabineros quienes estos policías rápidamente transitan hasta ese punto. Mientras tanto, ellos bajaron las cortinas de esta tienda para evitar que estos delincuentes pudiesen arrancar del lugar. Ellos están bastante familiarizados sobre cómo actúan estos delincuentes. En todo caso, saben que actúan como turbas, que tratan de cargar la máxima cantidad de productos posibles, particularmente de cigarrillos, para posteriormente, bien digo, poder comercializarlos en distintos tipos de mercados y ferias. Ahora, en este caso, el policía logra detener a estos delincuentes. Son cuatro sujetos de 15, 22, 29 y 36 años que llevan a cabo este ilícito. Una banda que estaba finalmente con una gran cantidad de prontuario policial. Cada uno de ellos ya tenía antecedentes policiales y que se especializaban en delitos de este tipo. Los quiero también invitar a revisar los que nos comentó Carabineros sobre este trabajo que se realizó para poder detener a estos delincuentes, que fue bastante rápido el actuar de Carabineros para poder dar con estos sujetos. El personal de Carabineros recibe un llamado al teléfono del cuadrante informando que en un local comercial de las tiendas Oxxo, que se encuentra ubicado en avenida Vicuña Maquina Oriente, en el Talmol Florida Center, se estaría produciendo un asacto donde cuatro sujetos habrían ingresado al local para sustraer dinero en efectivo y especies del local. Al llegar personal de Carabineros al lugar, logran advertir que se mantenía la cortina abajo del local y en el lugar se mantenían tres personas de la tienda, donde ellos rápidamente le cuentan que habían ingresado cuatro sujetos. Bueno, y esto que realizaron este plan que llevaron a cabo estos trabajadores fue bastante importante y además crucial para que Carabineros lograse encontrarlos con las manos en la masa. En pleno acto delictual, en flagrancia, fueron detenidos estos delincuentes que durante esta jornada van a tener que enfrentar a la justicia con este control de detención y también audiencia de formalización de cargos. Ya el Ministerio Público cuenta con una carpeta de investigación bastante abultada, considerándose que cuentan estas cámaras de seguridad y además estos delincuentes actuaron a rostro descubierto. Nuevamente da cuenta que a estos sujetos no les importa siquiera si están siendo grabados, simplemente llevan a cabo estos ilícitos. Atentos con lo que puede concluir durante esta jornada, por cierto, con la historia de estos delincuentes que intentaron robar este local comercial una vez más, que ha sido víctima de este tipo de delitos. Y ahora les comentamos de otro hecho que trasciende la comuna de San Bernard.